Música Ok, ¿listos? Antes tenía las calificaciones bajas y me sorprendo de mí mismo y me siento orgulloso porque he subido mis calificaciones. También me gustan las matemáticas porque antes yo dije, bueno, antes no me gustaban nada de nada. Y bueno, llegó este curso a mi escuela y vi una clase muestra y entonces yo me sorprendí y le dije a mi mamá que si me podía meter y me dijo que sí. El cálculo mental matemático es cuando te dictan oralmente números y tú los resuelves, pero en Aloha lo hacemos divertido. Imaginamos en nuestra mente subiendo y bajando las dichas como si tuviéramos materialmente el abaco. ¿Listos? Empezamos. Operación dos dígitos. 48, 77, 33, 64, 80, 64, 20, 33, 17, 10, ya. 446. 446. Bueno, yo he ido a China, Filipinas, Indonesia y los he ganado en primer lugar todos y bueno, también he ido a diferentes lugares, televisoras y bueno, recientemente he ido a Miami y a Italia. Fui a un programa de televisión y ahí mostré mis habilidades que tengo de Aloha. Bueno, cuando yo me equivoco digo, bueno, pienso que no importa, yo sigo adelante y lo sigo haciendo, no me preocupo que me equivoqué, solamente como me dice mi maestra. Tania, no importa que te equivoques y tú sigues adelante. Pues yo digo que les digan a los niños que cuando oigan matemáticas no se asusten, sino que se diviertan y sientan las matemáticas como un juego subiendo y bajando las fichas como yo lo hago. Si quieren hacerlo y se proponen, pues claro que lo van a poder hacer. Ok, multiplicación. ¿Listos? 902 por 6. 5, 4, 1, 2. ¡Excelente!